Muchas de las cosas que vamos a hablar en esta charla entran en curso, o usualmente entran en curso de colisión con las cuestiones de negocio. Entonces, aquellos de ustedes que se consideren gente de negocio y al escuchar el contenido de esta plática, si les empieza a dar comezón en el prefrontal neocortex, chequen su use case. Entonces, si tenemos curso de colisión entre ethical concerns y un beneficio para el negocio, chequen su caso de negocio. Es muy frecuente que estos estén en curso de colisión. Cuando no están, se pueden lograr cosas padres y es de lo que quiero hablarles aquí, para que ustedes puedan justificar financieramente o en el frente de negocio introducir este tipo de cuestiones. Entonces, me presento, nací como algunos de ustedes, seguramente muchos, porque estamos en Monterrey. Nací como ingeniero de software en el TEC Monterrey. Tengo una maestría en computación financiera en la Universidad de Nottingham. Tuve la fortuna de liderar dos sistemas de importancia nacional en la Bolsa Mexicana de Valores, liquidación de valores y cálculo de índices. He ayudado como advisor, como consultor, a formar equipos de ciencia de datos en Grupo Bursátil Mexicano, con crédito, propiedades.com, Homi, Plat, etc. Fundamos en 2015 la comunidad más grande de ciencia de datos, la que yo me gustaría pensar que comenzó todo. Ustedes tienen a alguien aquí, no sé si aquí anda Eduardo Ramírez Rangel. Él es líder de Data Science and Engineering Monterrey, que es nuestra comunidad hermana. Hemos hecho algunas colaboraciones. Hay otra comunidad hermana en Guadalajara. Compartimos los mismos valores, de que la ciencia de datos debe ser primero el contexto, luego las mates y al final la tecnología. En México se hace frecuentemente al revés. Fundamos también la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos en 2015, para traer, esto es una non-profit, para traer soluciones desde la disciplina de Machine Learning a problemas sociales. Tenemos unos tres proyectos muy interesantes. No pagan, porque somos una non-profit, pero las soluciones pueden ser de mucho, mucho impacto social. Fundé una empresa en 2016, un episodio oscuro en mi historia. Y dado ese episodio oscuro, entonces me lancé a lanzar este, me lancé a fundar otra ONG, que se llama AI for Social Wealth, que es básicamente incidir en política pública utilizando análisis de datos. Y bueno, a lo que me dedico es, básicamente es a ser como Juan Bautista, me visto en pieles, traigo la barba igual, y empiezo a gritar y a predicar, balanceé sus datasets, consideren cuestiones éticas, consideren primero el contexto y luego las mates, no se vayan primero por la tecnología, la tecnología es lo de menos, y entonces me pueden ver ahí con los ojos inyectados, con los ojos de loco, donde la mayoría de la gente del negocio le tira al león estas consideraciones. Esperemos que ustedes sean la excepción. Pero bueno, vamos a comenzar. Esto es lo más importante. O sea, todo esto no importa. Lo más importante es esto. O sea, lo juego todas las noches. Me super encanta el juego. Entonces, ¿alguien sabe qué es esto? Ok. Juego mucho Destiny, soy super fan de Destiny, entonces eso es lo más importante. Esto es más importante que esto. Vamos a comenzar. Les voy a contar una historia. ¿Alguien estaba en México cuando sucedió esto? ¿Qué huele, güey? Sí, bueno. Los que estábamos ahí, bueno, pues vimos cómo las autoridades quedaron rebasadas. Esta vez quedaron mucho menos rebasadas. Esta vez nos fue mucho mejor. Nos salió mucho más barato este sismo que el anterior. No quiere decir que sea menos trágico. Fue igual de trágico. Hubo pérdida de vidas humanas. Pero nos salió mucho más barato. La ciudadanía estaba mejor preparada. Nos salimos a ayudar. Animales, perros, seres de dos patas, seres de cuatro patas. Nos salimos a ayudar. Y hubo un proyecto muy interesante donde los estructuralistas e ingenieros civiles se juntaron en Twitter y empezaron a ofrecerle ayuda a la gente. Es decir, tómale foto a tu grieta de tu casa, tuiteala con este hashtag y nosotros traemos atrás al colegio de ingenieros, algunos estructuralistas y muchos ingenieros civiles y nosotros te ayudamos. La gente tuiteaba después de unas preguntas, en qué piso vives, cuál es la antigüedad de tu domicilio, etc. Ya te decían, ¿sabes qué? Es posible que sí tengas daño estructural o no. Hubo una iniciativa también de automatizar esta ayuda. Un grupo de personas adscritas a Codeando México, dijeron, bueno, vamos a tratar de ayudar, vamos a tratar de automatizar esta recomendación de daño estructural o no. Es un grupo de programadores, ojo, es un grupo de programadores y desde el 82, esta es otra de nuestras áreas de investigación, desde el 82, las ingenierías en México, sobre todo la ingeniería en Compu, adolece mucho de falta de matemáticas. Tenemos una materia de prueba y estadística, deberían de ser como cuatro entre las dos. Y además tenemos ahorita los bootcamps, que forman programadores siguiendo recetas de cocina. No forman ingenieros, forman programadores. Y de por sí los ingenieros nos faltan mucho las mates. Entonces, este tipo de programadores se juntaron y dijeron, a huevo vamos a hacer una inteligencia artificial, vamos a hacer un machine learning textual, vamos a hacer un machine learning para automatizar la decisión de los, la recomendación de los estructuralistas. Entonces, el proyecto, 600 fotos taggeadas por expertos, 600 fotos donde los estructuralistas dijeron, sí, sí tienes daño estructural, salte de tu casa. No, no tienes daño estructural, no pasa nada, cuando pase todo el desmadre, vas y compras este resanador y ahí maquillas tu falla cosmética. Esto para entrenar una red de computer vision, para obtener dos tipos de clasificaciones, daño estructural presente o daño estructural no presente. Y luego este modelo, pues expuesto como un API para luego integrarlo a un bot de Twitter y Telegram. Entonces, este era el proyecto, esto es lo que querían hacer. Alguien, no me adelanto, esto tiene un problemota. Lamentablemente, 600 ejemplos son muy, muy, muy poquitos para entrenar una red de computer vision. Las redes de computer vision, digo, fuera de las investigaciones de frontera, las redes de computer vision necesitan decenas de miles de ejemplos. Entonces, una red neuronal, una red neuronal de computer vision entrenada con tan pocos ejemplos, obviamente se va a equivocar. Va a arrojar muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. ¿Alguien me quiere decir en qué va a decantar los falsos positivos? Los falsos positivos es, sí, sí tienes daño estructural cuando no lo tienes. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Alguien quiere aventurarse una respuesta? ¿Perdón? Lo que pasa, lo que seguramente va a pasar es que esta persona que se le diagnostique a su mueble daño estructural cuando no lo tiene, es que se va a salir a un albergue y va a empezar a consumir el agua y la comida, que de por sí en ese momento era escasa, de unas personas que realmente lo necesitaban. Voy a ocupar recursos para mi subsistencia cuando realmente no los necesito. El problema viene con los falsos negativos. Los falsos negativos es, no, no tienes daño estructural y sí lo tienes. Viene un aftershock, viene una réplica, el edificio se cae, este proyectito, este experimentito de estos programadorcitos ya costó vidas humanas. Afortunadamente, parece entonces, ya teníamos armada la Sociedad Mexicana de Ciencias de Datos y pudimos incidir, pudimos matar el proyecto básicamente. O sea, pudimos desincentivarlos, cerrarles el repo, entonces, hasta que no atendieran estos, hasta que no reconocieran que era, primero, que era una mala idea. Segundo, que necesitaban más datos. Tercero, que una vez que tuvieran suficientes ejemplos para entrenar esta red neuronal, que al menos voltearan a ver a la méndiga matriz de confusión, de menos. Como programadores, no sabían estos concerns y lo que les motivó a hacer esto era jugar con la herramienta más flamante, como frecuentemente nos pasa a los ingenieros. Se nos queman las manos para probar la herramienta más flamante y nos vale madre todo lo demás. Perdón por la palabra. Esto pasó, esto puede pasar, perdón, en los falsos positivos, y bueno, los falsos negativos no se digan. Una historia más. Cuando Cambridge Analytica dijo, voy a trabajar en México, voy a empezar a coquetearle a diferentes partidos para trabajar y replicar el éxito del Brexit y de la campaña de Trump. También varias ONGs, entre ellas nosotros, literal le declaramos la guerra a Cambridge Analytica y de lo que nos salvamos es de una historia como esta. Cambridge Analytica lo que sirve, o su estrategia principal, es dividir o discretizar el continuo político. Entonces, ahorita tenemos un political continuum, hace rato que se viene desquebrajando el political continuum en México, y el estado final de las cosas, según la estrategia de Cambridge Analytica, era tener un discreto político. Esto es poco ético y esto es muy, muy peligroso para nuestra democracia porque en el continuo se encuentran coincidencias y en las coincidencias se construye consenso. Entonces, cuando Cambridge Analytica, si la estrategia hubiera sido exitosa y hubiéramos estado más divididos todo el tiempo, cada vez más, pues no hubiéramos podido, no podríamos construir consenso. Esto ya se está dando, o sea, sin la intervención de Cambridge Analytica, esto ya nos está pasando. O sea, cada vez nos polarizamos más y entre, en la medida que no haya estas coincidencias o estos espectros o este continuo, se nos va a dificultar más construir consenso. Entonces, estos son dos casos mexicanos de uso de datos donde se viola algún tipo de ethical concern. Hay muchísimos, hay de muchos tipos, nosotros vamos a hablar de dos. El primer takeaway que quiero que se lleven es que hay costos sociales cuando los algoritmos no hacen su chamba. Inclusive cuando lo hacen bien, hay costos sociales. Entonces, en el ejemplo que nos platicaba Arco Continental, es muy sencillo bajar el costo, bajar un falso negativo o un falso positivo, bajarlo en dinero. Es relativamente fácil y recomendable. En proyectos sociales o en impacto a la sociedad, es más difícil, pero sí lo hay. Hay que tomar el tiempo en cuantificarlo. Pero bueno, estamos en Monterrey, estamos en uno de los bastiones de los negocios del país. Entonces, pues vamos a hablar de negocios, ¿no? Pues esto, ahorita no hemos hablado de negocios, pero espero ya haberles transmitido de qué va esta charla o en qué quiero que se fije. Los ethical concerns en los negocios tienen dos formas. Arreglar sus datos sesgados y ofrecer transparencia o interpretabilidad algoritmica. El proyecto de Arco Continental tocó ya en estos dos. Aquí vamos a enfocarnos en el beneficio que seguramente trajo para que ustedes lo puedan replicar en sus proyectos. Vamos primero con datos sesgados. Este es un ejemplo, este es real. Una empresa, una telco de la TAM detecta a unos usuarios, un caso muy curioso de unos usuarios que pagan cada semana 400 dólares en prepago. Entonces, es un teléfono casi anónimo y pagan 400 dólares a la semana. Es muchísimo dinero. Entonces, esta telco crea un proyecto, un producto de crédito donde se te acaban esos 400 dólares, te extiendo otros 200 y me los pagas a 202. El proyecto, el producto de crédito es muy bien aceptado, tiene muy buena aceptación, le representa en el orden de magnitud de los seis ceros en revenue en el año a esta telco. Pero el equipo es promovido, el equipo se le da su estrellita y luego invitan a matemáticos, inclusive invitan a filósofos a auditar este algoritmo. Y lo que encontraron es muy interesante. Aquí no se ve, pero estos clientes estaban en este triángulo y aquí. Entonces, naturalmente, correlación no significa causalidad, obviamente. Pero, ¿qué clase de usuarios tenemos que puedan gastar 400 dólares o más a la semana en un teléfono casi anónimo y que además estén operando en regiones muy, muy inhóspitas de estos cuatro estados? Entonces, el proyecto se muere. El proyecto, obviamente, después de este, se reformula. El proyecto, después de esta auditoría, se reformula y, bueno, yo creo que algunos de ustedes han tenido estas líneas de crédito de tiempo aire, alguna vez las han utilizado, seguramente. Bueno, el origen son proyectos como estos. Este tuvo una mala conclusión, una conclusión desafortunada que la empresa, afortunadamente, pudo reorientar, pudo replantear. ¿Cómo arreglamos este tipo de cosas? ¿Cómo arreglamos, cómo evitamos que nos pasen este tipo de bloopers? Hay muchas historias. Todos conocemos el clasificador de imágenes de Google, que a dos afroamericanos los clasificó como gorilas. En Gringolandia tenemos muchísimos, muchísimos casos. En México también. Están escondidos y por eso no menciono los nombres de las empresas. Casi, casi le tenemos que hacer como Pati Chapoy para poder sacar el chisme y andar indagando con las personas y protegiendo sus identidades para poder darnos cuenta de Machine Learning Malpractice. Entonces, tenemos una, hay varias propuestas para arreglar esto. Simplemente es, checa tus datos y checa si están sesgados. Si tienes un dataset, quieres hacer una clasificación binaria, a lo mejor quedas imbalanceado. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer para ya sea balancearlo o utilizar algoritmos que suavicen o que atiendan o que reconozcan esta falta de balance? La Sociedad Magiana de Ciencia y Datos acabamos de ser admitidos en el Institute for Ethical AI and Machine Learning de Alejandro Saucedo en UK y nos licenciaron esta madre que se llama Explainable AI Framework. Está muy padre porque actúa como compilador. Entonces, en el proceso de modelado, cuando tienes una fase donde debes de checar tus datos por bias. Y cuando haces esto, no te permite continuar en modelado hasta que no resuelvas estos bias, como si fuera un compilador. O sea, no puedo correr el programa hasta que no compila. Igual, no me permite continuar con el modelado hasta que yo atienda los sesgos en estos, utilizando este framework. ¿Qué es lo que, por qué puja o cuál es el ethos detrás de este framework? que haya Human Augmentation, es decir, que el resultado del modelo mejore la decisión o mejore la acción humana. Que se haga evaluación de sesgos, que sea explicable, y ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso, que tengamos operaciones reproducibles y esto es una arquitectura de operaciones de Machine Learning que nos permitan observar la realidad, coger datos, aprender, emitir una recomendación, que esa recomendación llegue a quien la van a operar, que esa operación altere la realidad, que el sistema vuelva a recoger datos, que se ajuste el algoritmo, que reaprenda, que emita de nuevo una recomendación para una nueva realidad y así ad infinitum. Entonces, esto es un proceso muy, muy fuerte de ingeniería y este framework nos da los lineamientos para desplegar este tipo de arquitecturas. Displacement Strategy, esto es muy interesante porque cuando los algoritmos emiten una recomendación y cuando va a tocar la realidad, lo que prescribe este inciso es que la recomendación se envuelva de UX, se envuelva de diseño, se envuelva de producto. Entonces, cuando esto pasa, aquí hay dos consecuencias interesantes, es que ahora resulta que los diseñadores y los UXers debemos invitarlos al diseño de los algoritmos lo hemos intentado y se ponen interesantes las discusiones, interesante es un aporismo para veces inútiles porque, bueno, si ustedes han trabajado con diseñadores es difícil mantenerlos aterrizados. Pero bueno, ese inciso lo que recomienda es el resultado de tu algoritmo lo vas a poner en una app, bueno, esa recomendación, ese producto final tiene que ir envuelto en human concern, en diseño, en experiencia para quien vaya a efectuar la acción recomendada por el algoritmo. Accuracy, esto es los mecanismos de accuracy que ya conocemos, el ROC, por ejemplo, y Trust by Privacy. Esto es lo que nos hablaba un poco Fernando Esponda, lamentablemente aquí todavía este framework no está tan sofisticado y Trust by Privacy es simplemente declaro que los datos son privados, entonces yo me tengo que asegurar de ellos, no tengo ningún mecanismo tipo compilador que no me permita avanzar en mi modelado hasta que yo resuelva los issues de Privacy. No hay eso en este framework, simplemente tienes que decir voy a hacer mis datos privados y luego tú tienes que hacerlo a manita. Y trae un checklist así tipo ISO 9000 sobre los security risks que puede haber al implementar, perdón, al consumir datos y no resolverles su bias. Ahí está la liga por si se quieren inscribir, por si quieren bajarlo, está libre. Lo que nosotros nos licenciaron son los formatos de evaluación, así como cuando te certificas en ISO 9000. Aquí no se ve, pero esto lo quería poner porque es el ejemplo de un producto de datos. ¿Qué ya le llamamos un producto de datos? Al ciclo infinito de observar la realidad, aprender, tocarla, cuando la toco la altero, tengo que volver a recoger datos, reaprendo y etcétera, etcétera. Este ciclo infinito es la marca de un verdadero proyecto de ciencia de datos, el de ARCA como el que nos presentaron de ARCA. Muchos dicen que hacen ciencia de datos, pero lo que sacan es un mapa, eso no es ciencia de datos. Muchos dicen que es ciencia de datos y lo que sacan es un reporte. El reporte y el mapa no se mueven. El reporte consumimos información y desde que consumimos información hasta que tomamos la decisión de actuar, pueden pasar semanas, meses, y por eso la política pública hecha con datos, por eso a veces todavía no, frecuentemente todavía no es efectiva, porque lo que emana de ahí son mapas y gráficas, no productos de datos. Ahora vamos con interpretabilidad de modelos, que es la segunda práctica que puede beneficiar a su negocio al introducir ethical concerns. Hay una fintech con la que trabajamos que presta dinero a través de agentes intermedios. son en su mayoría mujeres, siguen el modelo de este banquero indio, se me olvida su nombre, Yunus, creo que se llamaba, y sigue la hipótesis que las mujeres pagan mejor, etc. Son más cumplidas, es frecuentemente cierto, pero bueno, esta fintech se sienta sobre esa hipótesis y hace préstamos a través de intermediarios que son en su mayoría señoras. Esta compañía desea establecer el límite de crédito óptimo de manera dinámica. Su ciclo de negocio es cada dos semanas. Entonces, cada dos semanas está cambiando el límite de crédito. Dependiendo de la habilidad de la señora de pagar y de colocar los créditos. Perdón, creamos un modelo para establecer este límite de crédito cada dos semanas. A veces lo aumenta y a veces lo decrementa. Entonces, tenemos al cliente, su probabilidad de default, este es el crédito, este es el límite de crédito y este es el impacto de default. Entonces, lo que está haciendo nuestro modelo es tratar de mover este para cortar esta distancia y regular esto. Entonces, ¿cuál es el peor de los casos? El peor de los casos es que esto lo mandemos como para acá y esto, esta hojita, esta aguja la mandemos como para acá. Entonces, estamos acelerando mucho y le estamos dando mucho espacio para llegar y rebasar los 100 kilómetros por hora para llegar a lo mejor a los 280 y luego que se estampe. ¿Qué es preferible? Bueno, nuestro modelo a veces acercaba esto y entonces le da una distancia corta para que nuestro cliente pueda acelerar. Entonces, nada más puede acelerar, no sé, hasta los 60, hasta los 40. Es un accidente, es lamentable, pero el quebranto, que es lo que esto representa, es menor. Y al regular esto, bueno, también podemos incidir sobre la severidad del quebranto. Entonces, esta es una representación del modelo que queríamos hacer. Ahora, imagínese esto para una señora que frecuentemente tiene estudios limitados de acuerdo al análisis demográfico que hicimos y que se esté, que sin ninguna explicación, esté cambiando su capacidad de colocar crédito cada dos semanas. Entonces, esta fintech empezó a recibir, la gente de operaciones de esta fintech empezó a recibir muchísimas llamadas de queja, gente que cualitativamente, la gente de operaciones percibía que eran buenos clientes que colocaban muchos créditos y pagaban a tiempo, pero nada más por percepción, de repente eran calificadas en el bottom of the heap. Entonces, de repente, el límite de crédito bajaba de 75 mil a 5 mil y entonces esto, como estamos hablando de un negocio, como estamos hablando de livelihood de la gente, pues entonces esto no se hizo esperar. ¿Qué tuvimos que hacer? Debíamos habilitar operaciones con una ventana a través de la cual ellos pudieran ver qué decisiones estaba tomando el modelo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? normalmente lo hacemos con Variable Importance Plot o con Sharp Decision Plots dependiendo del modelo que estemos utilizando. Pero métodos mucho más sofisticados que nos ofrecen interpretabilidad a nivel modelo y a nivel predicción está DALEX y LIME. Entonces, este por ejemplo es un output de LIME. Nosotros fue lo que utilizamos para poder generar estos plots para la gente de operaciones. Pero, como los más experimentados de aquí podrán deducir, la gente de operaciones no va a leer esto. Entonces, no tenemos manera de cómo bajar, de cómo entregarles esta gráfica y que ellos puedan explicar no sabe qué señor es que usted se atrasó durante dos semanas y fueron las dos semanas de mayor colocación en su historia. Entonces, cuando usted se atrasa en esas dos semanas importantes, pues entonces su score de cliente pues obviamente baja. La gente de operaciones no puede claro que no. Ya me acabé el tiempo. Pero bueno, entonces lo que hicimos aparte de esto fue generar estos plots y luego bajarlos con la gente de diseño, con los diseñadores. Los diseñadores envolvieron esto en UX y entonces pudieron ser más efectivos en explicar las decisiones del modelo. Esto, ojo, no mejora el accuracy del modelo. Lo que sí hace, sin embargo, es incrementar la oportunidad de adopción, la relación con tus clientes y que su inversión en tu machine learning se vaya por el retrete. Me voy a adelantar. Hay varias implicaciones muy, muy físicas, muy, muy reales, muy tangibles en la práctica. Para la práctica supervisado, pues es obviamente privilegiar simplicidad sobre complejidad, ser muy, cubrir toda la etapa feature selection, modelos más chiquitos para entrenarlos en menos tiempo, evitar la maldición de la dimensionalidad y por lo tanto el overfitting. Esto es para el no supervisado, para el supervisado. Para el no supervisado es privilegiar la reproducibilidad en vez de irte por k-means o k-nearest neighbor, no sé, utilizar, por ejemplo, db-scan que tiene mayores parámetros, es más difícil de personalizar, pero tiene menos, la influencia de la semilla de la random seed es mucho menor, se puede controlar mejor. Diseño de experimentos, como nos platicó en el proyecto de Arca, para la ingeniería de datos también hay implicaciones, pero me adelanto a este. Tenemos una regla en administración de datos en general y es solamente los orcos y los goblins sobreescriben datos. Cuando tú sobreescribes un dato, destruyes información, no sean orcos, no sean goblins, mantengan histórico y en general soplarle vida y soplarle a la disciplina de Machine Learning parte del noble arte de la ingeniería de datos. Deep Learning es un problema, me voy a ir rápido, Deep Learning no es interpretable, esto lo hemos escuchado muchísimas veces, se está trabajando en mecanismos de interpretabilidad, pero nuestro problema es más bien lo que yo les ofrezco es un rule of thumb, self-driving cars, la acción de un steer muy agresivo para evitar atropellar a un mapache va a resultar en no atropellar a ese mapache. Entonces, la distancia entre la acción y la consecuencia o el feedback de esa acción es muy corto. Si hace eso, si hace eso el carro autónomo, tú no te vas a bajar y vas a empezar a gritar al carro, oye, ¿por qué carajos haces eso? Yo quería atropellar un mapache. No vas a exigir la interpretabilidad a un modelo cuya acción y feedback es muy corto. Sin embargo, cuando estamos hablando de credit scoring, la consecuencia de darle crédito o de calificar a un cliente como buen cliente o mal cliente, la consecuencia o el feedback puede darse en días, meses o semanas. Entonces, aquí no es recomendable usar deep learning porque la gente te va a exigir una interpretabilidad. Los dejo entonces con, vimos frameworks técnicos para agregar cuestiones de interpretabilidad y ética y sesgos, atención a sesgos en los datos, pero no hemos hablado de nada de lo que hay en el corazón y en las mentes de la gente que desarrolla esto, de los esperos científicos, de los ingenieros, lamento mucho si lo tienen así, pero bueno, quiero dejarlos con esto, esto es muy interesante porque viene del mundo de las finanzas cuantitativas. Wilmot y Dermann son unos quants de Wall Street, Dermann es básicamente el papá junto con John Hull del análisis de trading de futuros y Wilmot es un vividor pero es muy brillante. Entonces, recordaré que no hice el mundo y no satisface mis ecuaciones. A pesar de que usaré modelos para estimar valor de manera valiente, de manera contundente, no voy a hacer, no me van a impresionar las matemáticas. No sacrificaré realidad, apego a la realidad por elegancia sin explicar por qué lo he hecho así. No voy a, voy a explicar mis supuestos en vez de simplemente volverme loco con los supuestos y generarlos a lo idiota. No le daré a las personas que usan mi modelo falso confort sobre su precisión. En vez de eso voy a hacer explícito las suposiciones y lo que deja fuera de su vista. Entonces, eso es ser humilde y decir, bueno, este modelo te hace esto pero no te hace lo otro. Este modelo te predice esto bajo estos supuestos y estos supuestos ninguno es real. y creo que es el final, ¿no? Sí, el más importante entenderé que mi trabajo puede tener enorme efecto en la sociedad y la economía y muchos de esos efectos más allá de mi comprensión o de mi jurisdicción. Entonces, sí, ya, no sé si hay tiempo para preguntas pero como organizador me voy a dar el tiempo de una pregunta. Muchísimas gracias, piensen en sus ethical concerns, si les dio comezón algo de esto chequen sus privilegios como dicen ahorita y bueno, muchísimas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.